Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y antes de ver el tip, les voy a decir que voy a empezar a freír las anchoas. ¡Qué rico, Mani! Junto con el ajo. Y regresamos. ¿Qué lleva la comida italiana, Mani? ¿Todo? ¡Todo! ¡Estamos de regreso! El ajo ya se coció. Licuamos el jitomate, corazón. Exactamente. Exactamente. Lo vamos a agregar aquí. Una pasta muy, muy italiana. Hay que cantar Fígaro, Fígaro, Fígaro. Tú cántale, cántale, cántale. Oye, pero eso es francés, por favor. Claro. Eso es francés. Una como Oh Sole Mio. Ándale. Sí, la marcha de Zacatecas. No, esas no. Mi Rueda, ¿no le vas a echar ni la agüita? No tengo agüita. Chile de árbol. Eso nada más es cuando hago cocina mexicana. Ay, ¿qué tal? Nada más que lo voy a agregar. Ojuelas de chile de árbol. Aceitunas negras. Sin hueso. Sin hueso, muy bien. Alcaparras. Eso, mire. Ay, alcaparras. Me encantan las alcaparras. De repente hay días que no me gustan. Y, por supuesto, albahaca. ¿Es italiana? ¿Es española? No. Bueno, es muy del Mediterráneo, seguramente. Es totalmente las olivas y las alcaparras y la albahaca son totalmente de la dieta del Mediterráneo. Hay que aprender. Mira nada más qué delicia. Lo que huele, mani. Sí, lo que huele, mani. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Huele muy bien. Ya me acabo de dar cuenta que huele muy bien. Está carísima. Qué carísima. Voy a usar mi pimientero maravilloso que nos regalaron nuestros amigos del restaurante Los Mercaderes. No solo los mercaderes. También es de andarlo cargando. Es una delicia. Ve nada más. Estoy muy feliz y muy contenta. Y muy agradecida. Que no sea en el salero. Por el salero, ¿verdad? Sal, por supuesto. Y yo tengo pasta cocida. Cuando cuezo mi pasta, la pongo en un agua que sabe a mar, sabe a mediterráneo. Está totalmente salada y eso es lo que le está dando este sabor delicioso. La cuezo dependiendo cuántos momentos necesito, cuántos minutos necesito, dependiendo de la calidad de mi pasta. La cuezo y luego le doy un shock de agua fría. ¿Cuál es al dente, Manu? Al dente significa que cuando tú la pruebas, está en el centro ligeramente crudo. Que no se te deshace en la boca. Que la tienes que masticar. Así debes de quedar. Exactamente. Y si te fijas, por ejemplo, para la gente que no sabe, es muy importante decirles que si se fijan, el centro va a estar ligeramente blanco. Es el momento de sacarlo. Vamos a ponerle tanta más pasta. Más pastita. Y debes de ponerla cuando el agua ya esté hirviendo. Claro. Cuando se rompe el... No, por ningún motivo. Y las pastas jamás se tapan. Jamás se tapan. Ah, mira qué bueno. Vamos a ver. ¿Por qué, Manu? Fíjate que no sé. Yo creo que es por el vapor que se empieza a hacer. La pasta es harina y agua y huevo. Entonces se puede acocer y se empieza a formar una espuma en la parte de arriba. Que no debe de ser. Que no debe de ser. Muy bien. Por supuesto. Entonces, la putaresca está casi lista. Ajá. Y estamos listos para servir. Ay, así de fácil, Manu. Así de fácil. El jitomate no se debe de cocer mucho. Entonces, me gusta la idea de poder probar todos, todos los ingredientes casi crudos. Muy bien. Ahorita con una tortillita. Ah, no, ¿verdad? Con pan. No, con un panecito. Claro. Y miren nada más. Mi pasta. Eso. Eso, ¿verdad? Por supuesto, salido, aceitunas negras y alcaparras. Y un plato muy completo. Córrele a la cocina por unas hojitas de albahaca. Correle. Ah, órale, ya me voy. Lajas de parmesano, por supuesto, no pueden faltar. Cinza es la experta en tu cocina. Su gran variedad de ollas cuentan con su exclusiva fórmula Biotech, la cual hace que las bacterias no se desarrollen tan fácilmente. Sus cubiertas vitrificadas no cambian el sabor de los alimentos, ni se manchan. Ni con los alimentos más agresivos como el chile colorado o las pastas de tomate. Tus ollas siempre les irán como nuevas. Si piensas en baterías de cocina, piensa en baterías de cocina de acero vitrificado. Cinza. Cinza, experta en tu cocina. Y bueno, mi querida y adorada Olga, las hojas de albahaca. Estoy aquí. Mi huele riquísimo. Qué huele delicioso, ¿verdad? Hojitas de albahaca hermosas. Y ahora sí, vamos a un corte comercial. Y regresamos. Pero antes, Olga sana, quiero que pruebes mi pasta. ¡Ay, claro que sí! Hay muchas gracias. ¿Abra boca? Deliciosa. Ahorita regresamos. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3. En Twitter como arrobacadena3-mx Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida y Hogar. Y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!